¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blasco. Bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos al último vídeo, décimo y último vídeo de este Juicio de la Atlántida. Último capítulo del segundo arco argumental de Assassin's Creed Odyssey. Vale, en el vídeo anterior terminamos la campaña principal, cuyo final se supone que es el final de todo lo que hay de contenido, que habrá de contenido oficial. Luego están las misiones que pueden crear los propios usuarios, etcétera, etcétera, y el Discovery Tour, pero lo que es como historia, este es el final ya, así que le hemos dado un punto y final teóricamente a Cassandra y le hemos dado un punto y seguido a la historia de Laila Hassan como nueva guardiana de la vara de nuestro Trimegisto. Bien, como siempre, último vídeo se lo dedicamos a las óstracas, esas pequeñas adivinanzas que cada vez se vuelven más enrevesadas y que se vuelven muy, muy, muy complejas conforme vamos avanzando en la historia. Las primeras eran sencillas, cada vez se van complicando, es más que en los DLCs se ponían realmente, realmente complicadas. Tengo que reconocer que hay algunas que sí las he podido sacar, otras he necesitado ayuda y luego en el apartado de ayuda podríamos decir dos cosas. En la primera tenemos, bueno, primero de todo vamos a hacer que se haga de día, que podamos ver mejor lo que estamos buscando. Ya lo expliqué en el vídeo de Hades, si no recuerdo mal, de Tormento de Hades. Entonces, existe una forma de, no es fiable 100%, de acuerdo, tampoco os volváis locos, pero existe una forma bastante fiable, sobre todo si ya han pasado algunos días desde que salió el contenido extra y son con las fotos, de acuerdo. Si me he dado cuenta, ya me di cuenta en su momento y lo he vuelto a comprobar, que muchas de las fotos que tienen más likes y que han gustado mucho y de las que están bastante de moda en la región, suelen ser ubicaciones especiales, misiones principales, misiones secundarias, ubicaciones de algo en concreto y sobre todo ubicaciones de óstracas. Así que si tenéis medio ubicada dónde está la óstraca, de acuerdo, buscad las fotos más interesantes y probablemente os den la pista que necesitáis. Y luego, un aliado que he tenido en esta ocasión, porque ha habido una que me ha vuelto loco completamente, me ha reventado la puñetera cabeza, ha sido nuestro amigo Ícaro, de acuerdo. Había una que no encontraba de ninguna forma y ha sido Ícaro el que me ha dado la pista. Pero bueno, empecemos por el principio. Bueno, por el principio no, voy a empezar, voy a hacerlas en el orden que me viene más cómodo. De hecho, vamos a empezar por la que estamos ahora mismo, estamos al lado de una óstraca. Ahí se ve, ese puntito blanco. Es la óstraca, la resolución de la óstraca. Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, lo primero os la enseño en el inventario. Esta es fácil. Uy, grabados, no, aquí, los objetos. Esta es sencilla siempre y cuando sepáis lo que hay que buscar y es bastante obvio. Así que esta, yo que la considero de las más fáciles. Lo que pasa es que estaba muy alejada de cualquier punto de teletransporte. Entonces digo, bueno, podemos empezar por esta. Ya me pego el paseo y empiezo a grabar exactamente desde aquí. Bueno, vamos a empezar por la de arrojada por ticket. Atlántida, anillo de porimos. Es decir, este DLC tiene tres áreas, que es el círculo central, que es concretamente la montaña real de Posidón, donde hay una óstraca. Luego tenemos la oikos de la Atlántida, que sería el anillo intermedio. Y luego tendríamos el anillo de porimos, que es el anillo exterior. En el anillo exterior hay tres. De acuerdo, tres óstracas. Bien, pues vamos a empezar la de arrojada por ticket. Igual que otras muchas monedas, a mí me arrojaron a una fuente a cambio de algo de suerte. Será divertido encontrarme. No todos los días tienes la oportunidad de danzar con los delfines. Vale, los delfines no es una muy buena pista, pero más que nada porque hay muchos pasillos de delfines. Pero hay muy pocas fuentes, es decir, que estén completamente acotadas. De acuerdo, los delfines normalmente están o en lo alto de un edificio o están en los distintos pasillos. Por ejemplo, los pasillos que conectan una zona con otra. Ahí suelen haber bastante delfines. Pero una única zona, de acuerdo, una única zona que haya solamente delfines, no hay un estanque cerrado o una fuente. Solamente hay una. La verdad es que yo estaba buscando más que tiraran chorritos de agua. Como son delfines y tal, yo esperaba que tiraran chorritos de agua. Pero parece ser que esta tecnología no ha llegado a la Atlántida. Bueno, justo al sur del domo fortificado de Mestor, al oeste del anillo de Porimos. De acuerdo, entonces un poquito al suroeste del domo fortificado de Mestor. Ahí lo tenéis. De acuerdo. Uh, quieto. Ahí tenemos la fuente. De acuerdo, con los delfines. Vamos, más delfines no pueden haber. De acuerdo. Y aquí tenemos la óstra acá. Arrojada por Tique. Vale. Esa, una. ¿Qué más hacemos? Bueno, tenemos dos que están más o menos cerquita. Si pegamos un viaje nos sale casi casi un dos por uno. Pero hay que buscarlas. De acuerdo. Vale. Vamos a hacer otra también de aquí del anillo. Bueno, la verdad es que vamos a hacer primero las del anillo exterior. Luego la del anillo intermedio. Y luego la de la montaña de Poseidon. Entonces, nos vamos a venir aquí a la torre del juicio. Si hemos hecho una al oeste. Ahora vamos a hacer una al este. Y prácticamente esta es igual que la anterior. Tenemos que localizar. Sabemos lo que estamos buscando. Tenemos que localizarlo. Y este, en este caso, es bastante fácil porque es bastante grande. Luego ya buscar el objeto en concreto ya da un poco más el follo. Bueno, volvemos a lo mismo. Inventario. Bajamos. Esta está resuelta. Vamos a hacer la de al caballo ganador. Atlántida, anillo de polimos. No puede haber mejor vida que esta. Veo galopar por la pista las bestias más magníficas desde los mejores asientos de la Atlántida. Aquí quiero estar descansando bajo las estrellas con la mejor compañía. Vale. Obviamente, un caballo. Estamos buscando un hipódromo. ¿De acuerdo? Que esto pues parece ser que en la Antigua Grecia pues gustaba mucho. Bueno, pues no hay nada más que girarnos. ¿De acuerdo? Y ya vemos. Vale. Que aquí ya tenemos la mitad de un hipódromo. Y al otro lado del... O sea, en la parte baja, al otro lado del puente, tenemos el otro lado del hipódromo. Así que, en vez de tirarnos hacia el puente, nos tiramos abajo del todo. Aquí es cuestión de que empecéis a buscar. ¿De acuerdo? Pero lo primero de todo que nos han dicho es que son asientos. Lo que estamos buscando son asientos. Asientos privilegiados. Yo al principio me he puesto a buscar por arriba. Pero no. El mejor asiento de todo es este. ¿De acuerdo? Os puede servir de pista que, digamos, si esta es la línea de salida de las carreras de caballos, está justo detrás. ¿De acuerdo? Aquí hay unos huesos. Ha dicho con nuestro mejor amigo, igual se refería a un perro. No lo sé. ¿Vale? Pero claro, esto es una pista que la descubrimos después. Porque el objeto son huesos. Digo, huesos, pues a lo mejor los tenía un perro o tal. Bueno, lo que fuera. En cualquier caso. Por ejemplo, aquí tenemos la resolución de la segunda óstraca. Vale. Como os digo, hay dos que están bastante cerquita. Vamos a ir a por la tercera. La tercera nos vamos a ir al punto de sincronización de la torre de la lógica. Y más o menos está cerca del agua. Más o menos la que buscamos está. Más o menos está por aquí. ¿Vale? Para que yo me haga una idea. Más o menos. Esta era muy fácil de encontrar, ¿vale? Esta era muy, muy, muy fácil. Vale. Sí, tiene que ser más o menos por ahí. Pero no veo hasta ahí que el sitio. Bueno, ahora en cuanto lleguemos lo encuentro. No, por aquí. Por aquí concretamente no es. Creo que era... A ver, si nos dirigimos a este promontorio. A ver si vemos algo mejor. Aquí, aquí está. Aquí está. Vale. Ok. Bueno. La óstraca está aquí. Y ahora... O sea, la resolución. Y ahora os voy a leer la óstraca para que veáis de qué va la historia. Y mi pico. Atlántida, anillo de porimos. Pica esa roca. Llévate de aquí esas piedras. Más deprisa. Ya me he cansado de que todo el mundo me dé órdenes. Voy a montar mi propia cantera al otro lado del palacio. Por lo menos así podré buscar a Damante en paz y a mi aire. Vale. Está chupada por varios motivos. El primero de todo... El primero de todos es que tenemos... Bueno, en realidad hay dos canteras en todo el juego. Esta es una de ellas. Pero en esta hay una óstraca. Y concretamente nos dan la óstraca que tiene la resolución aquí donde veis. Entonces, recogemos aquí la óstraca y nos está diciendo... La óstraca la hace una persona que dice... Estoy harto de que me manden órdenes aquí en la cantera. Voy a montar mi propia cantera al otro lado del palacio. Es decir, al otro lado del domo de Diaprepes. Por lo tanto, era... Si aquí está la... Bueno, la tomía adelante. ¿De acuerdo? La cantera. Pasamos. Tiene que estar en este sector de aquí. Tenía que estar en este sector de aquí por fuerza. Así que lo único que teníamos que buscar era una cantera. Lo que no me esperaba era que fuera una cantera tan pequeña. ¿De acuerdo? Lo tengo que reconocer. ¿Vale? Pero si nos fijamos bien, aquí en el agua hay un punto y tenemos la resolución de la óstraca. Bastante... Dentro de lo que cabe, bastante divertida. Es la más fácil de todas siempre y cuando... A ver, también es cierto que si nos acercamos por todas estas zonas vamos viendo como rocas... Como punto es que como quisiéramos empezar una cantera. Lo veis que hay muchas piedras sueltas por todo el camino. También nos da esa pista. Pero bueno. La siguiente está en el jardín de Cimopolea. Y nos vamos a ir para allá enseguida. Esta no tiene más que buscar y buscar y buscar hasta que al final demos con ella. Esta no tiene demasiado misterio. Entre comillas. No tiene demasiado misterio. Que es esta. Una casa de ciclos pasados. Oikos de la Atlántida. Como una especie de criatura olvidada, la casa abandonada se oculta bajo el puente. Y oculta seguirá. Pues árboles y plantas la han cubierto con el más natural de los disfraces. Vale. Lo primero de todo es que teníamos que buscar... Si estaba cubierta con el manto natural, teníamos que buscar un jardín. Eso para empezar. Vale. Jardines creo que hay un par. De acuerdo. Pero también teníamos que pensar que hubiera un jardín y que estuvieran cerca de un puente. Entonces, y por supuesto, como siempre, las óstragas nunca están en lugares donde nos pueden atacar. Siempre podemos explorar la zona tranquilamente y sin miedo a que nos ataquen. De acuerdo. Por lo tanto, ya podemos ir descartando algunos lugares. Al principio me fui... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba el otro jardín. Bueno, el jardín donde hicimos la misión esta de Ilumina Mela, de los rayos de luz. De acuerdo. Pues ahí estuve buscando, pero no encontré nada. Entonces, seguí buscando, encontré este jardín y aquí tuve que dar unas cuantas vueltas porque no está debajo del puente. Así que para empezar, el puente es este. De acuerdo. Nosotros en principio deberíamos de buscar por ahí. O sea, a la sombra del puente este tan grande. Bueno, pues ya os digo que no está ahí. ¿Dónde está exactamente? Lo tengo que buscar, ¿vale? No creéis que voy a llegar aquí. Y ya está, ya hemos llegado. Creo que está aquí arriba o por aquí arriba. Sé que no está a ras de suelo, que fue otra que también me dio el follón. Aquí. ¿Vale? Veis, el puente se queda aquí, no debajo del puente, casi debajo del puente. Esta es la casa que está completamente cubierta, ¿vale? De matojos y este tipo de cosas. ¿Vale? Lo marco en el mapa para que os quedéis más o menos con la ubicación. ¿De acuerdo? No puedo hacer más zoom. Lo que hay. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? Bueno, pues en el jardín. Un pelín desde el icono, un pelín más a la derecha del icono del jardín de Cimopolea. Y no está a ras de suelo, está un poquitín más arriba. Simplemente nos acercamos, interactuamos con este punto que hay aquí. Y la cuarta, Óstraca, queda resuelta. Solamente nos queda una. Yo os digo que ha sido la que más dolor de cabeza me ha dado. Que es la Óstraca, que está justo en el centro. Además, me daba rabia porque era, digamos que me ha dado como un poco de ansiedad. Porque ha sido, es el lugar más pequeño de todos, ¿de acuerdo? O sea, hemos resuelto Óstracas en lugares mucho más amplios. Y este que era el lugar más pequeño y no lo encontraba ni a tiros. Bueno. El hijo que miraba al sol. Atlántida, montaña real de Poseidón. Mis diez hermanos y yo nos erguimos juntos. Rodeamos silenciosos y vigilantes a Poseidón, nuestro poderoso padre. Con un salto de agua a mis espaldas, la vista que tengo de Helios retirándose al anochecer en su carro es esplendorosa. ¿Vale? Bueno. Lo primero que podíamos pensar es que estaba al oeste, ¿de acuerdo? Al oeste de esta zona. ¿Por qué? Porque nos decía, la vista que tengo de Helios, que es el sol, retirándose al anochecer en su carro es esplendorosa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sol sale por el este, se pone por el oeste. Deberíamos de pensar que estaba al oeste. ¿Vale? Luego, los diez hermanos y yo nos erguimos juntos, rodeamos silenciosos y vigilantes a Poseidón. ¿Vale? Esas son las estatuas que están rodeando todo lo que es la zona principal. Así que también sabía que debía de estar cerca del centro. Pero de ahí al lugar exacto, ahí ya iba un gran trecho. Entonces, nos vamos. La forma más fácil de llegar es pinchando en las alas de Hermes ascendentes. ¿Vale? Esto lo ponemos como marca. Y viajamos a la torre del intelecto. Creo que por aquí es la forma más fácil de llegar. Casi, casi más fácil que hacerlo desde lo alto de donde estaba Poseidón. Que es lo que hay que empezar a tirarse y tal. Un poco de coñazo. Lo peor de todo, lo que yo he considerado más difícil. Era que no sabíamos lo que teníamos que buscar, ¿de acuerdo? Porque no nos decían nada. No sabíamos si estábamos buscando unas estatuas, si estábamos buscando, no sé. Estábamos buscando un lugar donde se veía muy bien la puesta de sol. Lo único que podíamos entender, ¿de acuerdo? De todo ese Girigai. Por lo tanto... Los guardias aquí estarán alerta. Vale, no os preocupéis que no vamos a entrar a los bosques de Poseidón. No hace falta. Vamos a acercarnos, pero no vamos a llegar. Además, por supuesto, como siempre, es un lugar donde no hay agresión. O donde podamos estar en peligro. Bueno. Aquí tenemos lo que yo marcaba, que era el punto ascendente. ¿De acuerdo? Este es para poder llegar a la parte que está más arriba del todo. Bueno, pues la historia es que no está ahí. Está justo a la espalda. Si le damos la espalda, ¿de acuerdo? Llegamos a este punto de aquí, a esta estructura. ¿De acuerdo? Y aquí yo no tenía ni puñetera idea de lo que estaba buscando. Hasta que, pues en una de estas, me dio por buscar aquí. Si nos acercamos un poquito... ¿De acuerdo? No se ve, no se ve nada. Pero aquí, si os fijáis, hay una copa de vino. Hay algún objeto. Creo que es algo de comida también lo que hay. ¿De acuerdo? Es un lugar muy bonito para poder descansar y para poder ver la puesta de sol. ¿De acuerdo? Así que era como un picnic. ¿De acuerdo? Pues ahí fui después de un buen rato donde he ido a buscarlo. Lo único que tenemos que hacer es... Aquí hay día conocimiento. Y lo único que tenemos que hacer es escalar esta estructura. Es cierto que os cuento tan fácil y tan rápido. Me costó sangre, sudor y lágrimas. En contrario, ya casi fue más por desesperación que por otra cosa. Subimos por aquí, por la hiedra. Y aquí tenemos... El hijo que miraba al sol. De hecho, se supone... No lo he visto todo a vista de pájaro. Porque Icaro no puede llegar tan arriba. Pero se supone que todos los hijos de Poseidón... O sea, digamos que rodeando a estas alturas... Hay una, dos... Ahí se ve otra tercera. ¿Vale? Hay cuatro delfines que como que... Como que cada uno de estos... Cada una de estas torres, de estas estructuras... ¿Lo veis? Aquí hay otra. Aquí hay otra. Además está con estatua. ¿De acuerdo? Cada una de estas... Digo yo que simbolizará a uno de los hijos que está rodeando a Poseidón. Que está ahí, en lo alto. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que yo me imagino. Por lo tanto... Este era el hijo que miraba al sol. Porque aquí creo que miramos... Es por aquí por donde miramos al oeste. Bueno, más o menos hacia el oeste. ¿De acuerdo? Pero si ahí son... Serían vistas del... Bueno, pues... Ostrogas resueltas. Gente, poco más que añadir. Es que han sido tantísimos los vídeos y tantísimos los meses que he estado con este juego. No consecutivos, por supuesto. Pero han sido muchísimos vídeos y muchísimas horas con este juego. La verdad es que me da un poquillo de pena. Ya lo dije en el vídeo anterior. Me gustaría volver al juego este cuando aparezca el Discovery Tour. A ver qué tal es. Y por curiosidad. Si se puede traer los... Las distintas rutas o los distintos tramos y tal. No lo sé. No sé si tendrá copyright o no tendrá copyright. Yo imagino que sí. ¿De acuerdo? Pero bueno. No lo sé. A lo mejor, aunque eso no sea por tontería, yo seguramente sí los veré. Y si puedo, los grabo. Y si no me dan mucho follo en YouTube, pues intentaré compartirlos. De hecho, sería algo como muy cultural y tal. Así que quedaría chulo. Y la verdad es que traeríamos todo el contenido posible, oficial. Por supuesto, siempre están las misiones creadas por los usuarios. Las misiones que tal. Pero bueno, en principio traeríamos todo el contenido. A lo mejor, más adelante, si encontramos algún pack de misiones que sean realmente entretenidas. Que estén en castellano. Que no den mucho el tal. Pues hombre, también se podría hacer, ¿no? Pero bueno. No sé. Sería ya. Algar demasiado el contenido. Y la verdad es que me apetece más jugar a otras cosas que seguir. O sea, traer otras cosas al canal. Más que seguir con este contenido de Assassin's Creed. Que a lo tonto, a lo tonto, casi, casi nos ha llevado un año. Así que, lo vamos a dejar aquí. Juegazo como la copa de un pino, por favor. Por favor, si tenéis tiempo y ganas, más que echarle un vistazo jugándolo. Porque es muy divertido de jugar. Y la verdad es que la historia está muy entretenida. Hay puntos más álgidos. Hay puntos más aburridos. Pero en general, la historia está muy, muy bien hecha. Y se le coge muchísimo cariño a los personajes. Así que, me despido de esta, la serie más larga que hemos hecho en la guardia de Black Hole. Y no creo que vayamos a superarla. Estoy casi convencido. A no ser que me metan algún MMO de estos superlocos. Pero, sin duda, va a ser la serie más larga que vamos a traer al canal. Así que, como siempre, espero de verdad que os haya gustado este Assassin's Creed Odyssey. Espero que os haya sido de utilidad estas últimas óstracas que hemos resuelto. Y este juego que hemos traído al 100%. Hemos desbloqueado todo lo desbloqueable y hemos completado todo lo completable. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en la próxima aventura. Un saludo.